...dura 20.000. Alexander E. Sánchez dijo que va a anunciar. Vamos a hacer medirte porque este combate puede resultar breve, pero sin dudas sumamente explosivo. Estamos de acuerdo contigo, Riquín, que Alex precisamente había señalado. Ahí vemos a Diego Trinidad que acaba de ser presentado a la afición y Daniel Adicea. Obsérvenlo bien, Daniel Adicea, futuro campeón mundial. Uno de los grandes prospectos de Puerto Rico. Y el Copo Gerena, también otro de los grandes prospectos de Puerto Rico, en pantalla por Super 7. Y en ringside, disfrutando de esta gran carcelera de la posición. Como tú señalaba, Riquín, hay que estar bien pendiente del compadre que pueda presentar al Nene Sánchez. Porque una sorpresa no sería nada halagador para su futuro. Tres combates titulares le esperan al Nene Sánchez. Y una posible pelea frente a Humberto La Chiquita González, campeón de las 108 libras. Es un combate que promete ser sumamente explosivo y bien presente. Bueno, el problema con Chiquita González, que va a encontrar el Nene, es que Chiquita González es un peleador que sabe boxear. Tiene experiencia. Pega y pega duro. Quiere decir que si un peleador viene a pelear contra un peleador de esta categoría, con la intención de noquear, el peligro es que lo noqueen. Fíjate que el problema del que pega duro, es que coge duro también. Bien, generalmente, la mayoría de los noqueadores, fíjate que la historia, son los que caen. Claro, se levantan y muchas veces el peligro es tumbarlos. Porque cuando se levantan, es como hace Tito Trinidad, que es mejor no pegarle para que no despiertan. Pero la situación es que me parece que el Nene Sánchez debe dedicarse a aprender lo que él necesita para ser un buen campeón. A aprender de lo que se trata esto, esto se trata de boxear. Vamos a una pausa comercial, ¿qué te parece? En lo que la gente disfruta, en su asiento de ritas. Pero, pero, regresamos. No se detienen, Alexander Nene Sánchez contra Ventura Ventil, la pelea estelada. Entre 19 y 21, dos combates, no es gran cosa. Ahora, lo interesante es que ambos tienen las manos pesadas. Y ahí tienen ustedes a Alex, el Nene, ídolo de Puerto Rico, Sánchez. De Ponce, Puerto Rico, haciendo su entrada el campeón peso paja de la Organización Mundial de Boxeo. A Alexander, el Nene Sánchez, inmediatamente el aplauso del soberano aquí en el condado plaza. Estamos en vivo y en risa, y por el Súper 7. Cartelera caliente de boxeo profesional, Alex Nene Sánchez, haciendo su entrada al cuadrilátero para enfrentarse a una piedra en su camino. Ventura Mendimil, de Sonora, México. Bueno, hay algo interesante en esta situación. El Nene Sánchez es un boxeador latinoamericano. Pero, según los norteamericanos, son los boxeadores que dominan en los pesos pesados. En los pesos livianitos, es que nosotros tenemos la ventaja. O sea, aquí podemos decir que estamos presentando lo mejor que tenemos nosotros los latinoamericanos. Y como dicen por ahí, el perfume viene en frasco pequeño, pero el Nene Sánchez también. Y es igual de efectivo. Víctor Laureano logró una decisión frente a Antonio Hernández. Una cómoda decisión. Un combate en la 135 libras. Con la distancia de los ocho a salto. Mientras tanto, Pedro Rodríguez dominaba. Por rocao técnico a Héctor Orozco en el combate anterior. Y aquí está la presentación de los rivales. En la esquina roja, con cruza azul y franjas rojas. Pesando 108 libras. Récord de 14 victorias. Cuatro derrotas y dos empajes. De Estado Sonora en México. Ventura. El Piedra. Medivir. Y en la esquina azul, con cruza verde y franjas doradas. Pesando 108 libras. Invicto en 18 salidas con 15 ganadas por locao. De la playa Ponce. El campeón mundial en la junta sin correa. Reconocido por la organización. Y la de los tres. Alexander. El Nore. Sánchez. Y ahí está la presentación. José Roberto Torres. José Roberto Torres es uno de los jueces. Y no ha venido a Huizo Fernández. Pugiendo como árbitro principal de este combate. Alex, el Nene Sánchez. Frente a Aventura Piedra Mendipi. De Sonora, México. Y las instrucciones de Huizo Fernández de inmediato. Yo lo que creo que es que peleen limpiamente todo lo posible que te cuelan. Acuérdense que tiene que hacerse de la cintura para arriba. El que se cae tres veces en el mismo asalto, pierde la pelea por nosotros. Hagan una buena pelea. Que es lo mejor que quede vacío en el espectáculo. No me dejo el micrófono. Las instrucciones han sido dadas. Primer asalto. Listo. Alex, el Nene Sánchez. Frente a Aventura Piedra Mendipi. Estamos en Rinside. Y de inmediato al combate. Vamos a ver que trae Piedra Mendipi. Frente a El Nene. Diecinueve años. De edad. Provería de una cintopiatura con una estatura de Ponce, Puerto Rico. Bueno, se ve mucho más alto Piedra Mendipi. Pero dicen que mientras más alto, más duro se dan. Si es que caen. Y de inmediato trató de sentar a distancia Ventura Piedra Mendipi. Con una combinación de golpes al rostro del Nene. Está a pie firme. Y de verdad que no parece llevar solamente una pulgada de ventaja en estatura. Mendipi. Luce un poco más alto. Cerca de 3 a 4 pulgadas de estatura. Y sin alcance este, 64 pulgadas. Hay ventaja ahí en esos aspectos. Frente a El Nene Sánchez. Que de seguro tendrá que meterse en la pelea adentro. Y va a demostrar cuánto ha aprendido desde su combate último frente a Rafael Orozco. Donde logró una victoria y mantiene el título de la 105 libras de la Organización Mundial de Bucada. Bueno, parece que a Mendipi le dijeron que el Nene pega duro. Porque como que no se quiere parar. Sin lugar a dudas, este muchacho que tiene 11 knockouts. Y tiene 20 peleas. Está moviéndose. Pero El Nene está a pie firme. Se ve un poco más alto de lo que anunciaron de la estatura de Ventura Piedra Mendipi. Y está probando rápidamente las combinaciones de Alex, El Nene Sánchez y Mendipi. Inmediatamente El Nene rápido en sus combinaciones de golpes. Está intentando entrar, pero aquí va bien Piedra Mendipi. Estamos en el primer asalto. Estamos en vivo en el Condado Plaza. Estamos en ringside y por Super 7. Estando bien con su ya, Ventura Mendipi. Frente a Alex, El Nene Sánchez. De Ponce, Puerto Rico. Y comienza a apretar un poquito más. A moverse un poquito más. El Nene Sánchez. No hay lugar a dudas que Piedra Mendipi respeta la pegada del Nene. Está haciendo una pelea demasiado cautelosa para un primer asalto. Está dejando que el Nene se apodere del cuadrilátero. Y se está apoderando. Combinó bien ahí el Nene Sánchez de la esquina, pero salió bien también Piedra Mendipi. Intentando quitárselo de encima. Solamente 57 segundos de acción de este primer asalto. Y está en las manos de Don Félix Trinidad. Y su hijo Félix Trinidad. En la combinación ahí parte del Nene. Dice que no. Está lastimado Mendipi. Está retrocediendo Mendipi. Y nuevamente el gancho de izquierda del Nene. Pesado por demás. Chintiendo las manos al cuerpo ahora combinando el Nene Sánchez. Está apretando el Nene. Fallando en esta ocasión al gancho. Conectando levemente con la derecha. Parece que la noche va a ser corta para Piedra Mendipi. No se levanta. Dice ya nuevamente la derecha por parte del Nene Sánchez. Se abrió primero con un resto de piedra. Yo te lo señalé. Estaba demasiado cauteloso. Y se le nota. Esto pone al Nene Sánchez a entrar con más confianza. No encuentra la distancia. Y la canción mexicana que está recibiendo los golpes del Nene Sánchez. Entró y esquivó muy bien. El gancho de izquierda de Piedra Mendipi. Está terminando este primer asalto. Con ventaja para el Nene Sánchez. Y nuevamente el segundo asalto. No, Alex, el Nene Sánchez. Luchó muy bien en el primero frente de Aventura Piedra Mendipi. Estamos en vivo en el Condado Plaza y en Rinside. Bueno, el Nene Sánchez puso respeto en el cuadrilátero. Es el hombre que manda. Mendipi vino con su carita muy cautelosa. Se puso los patines. Está retrocediendo. Se montó en los patines. Y el Nene Sánchez le dieron la oportunidad y se apoderó del cuadrilátero. Es dueño y señor del cuadrilátero el Nene Sánchez. Y está intentando nuevamente tratar de detener y acorragar. Aventura Piedra Mendipi que conectó bien con su derecha en el Nene Sánchez. A Alexander Nene Sánchez. Tratando de acortar ventaja en estatura y ventaja en alcance de Aventura Piedra Mendipi. Que ha comenzado a moverse y por mucho. Y conectó solga la buena combinación de izquierda y derecha el Nene Sánchez. Es que ese muchachito pega como un heavyweight. Pega fuerte y conecta rápido en combinaciones. Nuevamente de izquierda y retrocede. Va a dar a la cuerda Aventura Mendipi. Otra vez la recta cayó. El golpe al cuerpo por parte del Nene Sánchez. Y me parece que el resto de su historia detuvieron el combate. Y me parece que el Nene Sánchez es un tremendo golpe recto de derecha. En realidad fue un recto de derecha violento en el estómago que le entró completo. La verdad que hacía tiempo, mucho tiempo, que yo no veía que chocaran a un boxeador por el estómago. Ahí lo tiene. Ven, el golpe directamente al estómago. Y el resto de su historia pidió perdón Ventura Piedra Mendipi y se acabó el evento. No hubo que contar. La esquina rindió. Rindió combate. Y ahí está en la lona Ventura Piedra Mendipi. Tremendo recto de derecha. Directamente a lo que se llama la boca del estómago. Y todavía no ha logrado conseguir el aire. Y como señala Riquín, de verdad, que hacía tiempo no habíamos visto un golpe tan contundente en los planos bajos. Y que lograra esta victoria precisamente de esta manera, por no caos sin corteo como lo acaba de hacer el Nene Sánchez. Mira, Elwood, yo tengo viendo boxeo desde yo no me acuerdo. Muy pocas veces en la historia un peleador da un golpe al estómago y su oponente se cae. Sirve de preparación, pero no que se caiga. Vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos. Nuevamente en vivo en el Forzado Plaza y en Rinside con la gran victoria de Alex Nene Sánchez. De inmediato a la decisión o el resultado oficial de este combate frente a Ventura Piedra Mendipi. Al minuto 9 segundos del segundo salto por no caos técnico y marcha invicto. En 19 salidas con 15 ganas por 2 caras. El campeón mundial, Alex Sánchez, el Nene Sánchez. Y ahí tiene el campeón de la organización mundial de boxeo planteado por dos superestrellas del béisbol de la gran del liga. El Nene Sánchez, el Nene Sánchez. Y Carlos Baerga y Ventura por fin se levantó. Y como siempre el Nene demostrando su clase como boxeador y como ser humano. Tremenda victoria. Y ha sido una cartelera realmente interesante por demás aquí en el Condado Plaza. La que hemos presenciado hasta el momento. El Nene Sánchez demostrando su gran progreso porque vimos un Nene Sánchez mucho más pausado y más selectivo. Se quedó sin verlo. Ahí lo tiene. ¡Bang! El golpe. Directamente al estómago. Y arrestarse dicho Ventura Piedra Mendíbil porque ese asalto se acabara rápidamente. Y hay que agradecer que falló esa otra derecha. Bueno, la verdad que si lo llega a cruzar ahí, la situación de piedra hubiera sido precisamente eso. Se hubiera convertido en una piedra. La verdad que hacía mucho tiempo en la historia del boxeo que yo no veía a un peleador con esa pegada. La pegada del Nene Sánchez es una cosa sobrenatural. Fíjate tú, Elwood, que esta situación de un peleador pegarle en el estómago a su oponente. Generalmente eso es el presagio para que se debilite y atacarlo entonces para producir el knockout. Pero que venga un golpe directo al estómago y el peleador se desplome, como lo hizo el Nene Sánchez, es una cosa bastante, bastante rara. En los años que yo llevo viendo boxeo, es la segunda vez que yo lo veo. Y no solo eso, Riquín, que el golpe fue largo en recto derecha, que no hubo fuerza como tal para pararse contundentemente. Sin embargo, llegó tan de lleno que vendí Virgen y halló como piedra. Le entró completo. Y lo triste es que cuando le, digo, la suerte es que cuando le pega se desploma. Porque si no se desploma, detrás de ese venía el cruce. Amigo, vamos a una pausa, pero espérenos en Rizal. Eso no se ha acabado, no se retire. Si llega, pero trabajando el rival. ¿Cuán diferente es Alexander Nene Sánchez luego de Rafael Orozco? Eso es así. Yo creo que desde la pelea que hice con Pablo Tignado hacia acá, yo creo que ha sido todo lo contrario. Soy un peleador que sé que no a todo el mundo lo voy a noquear, no a todo el mundo se noquea. Pero que siempre voy bien preparado desde la pelea que hice con Orozco. Yo pensé que le iba a acabar por nocado tempranito. Lo tiré en el mismo primer asalto, no lo pude noquear. Pero gracias a Dios gané por la edición, a Rafael Orozco también le gané por la edición. Y tenía que desquitarme, tenía que noquear a los mexicanos. Yo estaba, lo dije, estoy bien preparado, quiero noquear a este mexicano antes de hacerse el asalto. Estamos viendo el plan de pelea en estos momentos. ¿Cuáles fueron las instrucciones antes de comenzar ese combate? Sí, pues la esquina me dijo con calma, Nene, que esto, vamos a ir a por nocado, pero tranquilo, no te desespere. El hombre está boceando, pero está entrando de vez en cuando y ahí es que lo vamos a pescar. Y así mismo fue. Y la presencia de don Félix Trinidad en esa esquina, ¿cuánto ha cambiado tu trabajo? Sí, ha cambiado mucho. Y quiero decir que el entrenador Orlando Piñero nos entendía a nos muy bien, tú sabes, yo y él pues estábamos muy bien. Esto lo ha decidido la esquina mía, los manejadores míos. Pero yo creo que el trabajo con Félix ha sido muy bueno, nos entendemos ya muy bien. Ya se ha visto en las peleas. He llegado a la distancia muy bien y ahora ganó por nocado tempranito. Estamos preparándonos para pelear con la chiquita González. Para pelear con la chiquita González, pero hay tres combates posiblemente titulares antes de eso, hasta la promesa de Bob Arun. ¿Cuáles son los próximos planes inmediatamente para el Nene Sánchez? ¿Cuál ha sido la noticia más reciente? Pues la noticia más reciente, ya que salí por la puerta ancha de este combate, que era lo que esperaba yo y mis manejadores, pues ya para el 15 de marzo podría estar peleando yo, peleando en España o podría estar peleando en Las Vegas otra vez. Me gustaría que fuera en Las Vegas, ya que pues estoy buscando un poquito más de nombre, ya que el promotor Bob Arun también me está dando oportunidad allí para el más nombre. Yo sé que mientras más nombre yo coja y mejor luzca allí, más dinero vale la pelea con Humberto la chiquita González. Sé que esa pelea es muy dura para mí, todos los boricuas lo piensan, yo también lo pienso, pero yo pienso que yo tengo futuro, tengo también madera para que sea dura también para él. Yo sé que va a ser dura para él. Ese combate con chiquita González va a llegar, va a llegar. Mientras tanto, el Nene Sánchez, ¿con qué le gustaría trabajar en los próximos combates? ¿Qué específicamente quiere seguir progresando? Sí, pues a mí me gustaría pues hacer defensa como siempre es, con los primeros clasificados, con los primeros cinco, eso va a ser así. Esas tres defensas que voy a hacer, va a ser con los primeros clasificados, por eso es que no me puedo dormir, tengo que ir bien preparado, voy a seguir defendiendo mi título hasta que aparezca la de chiquita González, que va a ser en 108 libras. Un campeón sólido es lo que quiero ser, lo que dije desde que me hice campeón, quiero ser un campeón sólido y lo estoy logrando. Llevo cuatro defensas. Oye, sabes que el público te está respaldando, saludo a tu gente en Ponce, tienes que saludar a tu gente en Ponce. Sí, quiero saludar a mi gente en Ponce y quiero darle las gracias a toda la gente que me vino a respaldar. Si no hubiera sido por mi gente de Ponce, toda la gente de Puerto Rico, yo no estuviera haciendo lo que hago. Y yo quiero ser un ejemplo para toda la juventud. Quiero ser un ejemplo para toda la juventud. Y quiero que toda esa juventud, pues, coja mi ejemplo. Y el de Tito Trinidad y un John Molina, ya sabes, que eran grandes peleadores también. Y que sin drogas y sin alcohol nosotros lo logramos, ustedes pueden también. Así que mi gente, Dios los bendiga. Tremendo mensaje. Y adelante Nene Sánchez para tus próximos compromisos. Te deseamos la mejor de la suerte. Aquí estamos en Ringside. En breve, esto continúa. No se retiren porque estamos en vivo por Super 7. Ausamos y regresamos en breve. Ya me invito. O nos quedamos aquí. Vamos a quedarnos aquí en Tredikín. Olvídate. Analizamos este combate inmediatamente. ¿Qué tenemos que hacer? La verdad que este es el mejor lugar para estar. Amigos, hemos estado aquí en el Condado Plaza llevándoles a ustedes una carterera de boxeo excepcional. Para mí ha sido un placer extraordinario compartir con Elwood. Es nuestra tercera ocasión. La primera fue un momento histórico. Es correcto. Cuando Buster Douglas noqueó a Tyson. A noqueó a Tyson aquí históricamente. Y esta noche hemos también hecho historia. Esta es nuestra primera edición de Ringside. Amigos, a nombre del compañero Elwood Cruz y a nombre de todos los compañeros que han colaborado con nosotros esta noche, les agradecemos que hayan estado con nosotros sentados, cómodos, disfrutando de esta gran cartelera en Ringside. Nos esperamos en una próxima ocasión. Que la pasen bien. ¿Qué es lo que estoy buscando hoy? Un título mundial. Iba a pelear yo para el título mundial en este cartelera, pero no estaba heavy. Lo mío es un orgullo. Lo mío no es pelear por un chavo. No lo coge la pelea. Pero yo peleo con el ganador. Si Manny Galway gana esta noche, yo lo peleo para noviembre. El título de la 147 libras. Sí, yo busco mis cuatro títulos. Cuando me lo gane, entonces puedo buscar una revancha con Trinidad o con Willy, que es la pelea que no se ha dado, que para ese es el coque, yo puedo aguerver a seis, machucamos y vengan a esa pelea. ¿Querránlo? Sí, este, Macho, queríamos preguntarte qué es una posibilidad de revancha con Trinidad. Bueno, ahora mismo la pelea con Trinidad no está en la boca de ellos. La cosa está en fuego lento conmigo. You know, sufrí dos pies días. Hay muchas estrellas subiendo como Filipe Trinidad. Está Fragi Randall, está unos cuantos por ahí. Yo estoy en fuego lento hasta que me gane otro campeonato mundial. Pero estás entrenando y hay macho que macho para el rato. Sí, yo estoy teniendo, estoy teniendo y estoy hombre familiar. Amigos con nosotros, el campeón mundial huelter de la Federación Internacional de Boxeo, Félix Tito Trinidad. Hace tiempo que no peleas, desde enero. Estás en condiciones para la pelea por el campeonato mundial defendiendo tu título. Háblanos de eso. Sí, antes que haga un saludo a la fatigada de boxeo de aquí de Bayamón, a la fatigada de boxeo. Bueno, me estoy entrenando fuerte y creo que la actividad que he tenido de varios meses, después de la pelea mía con Camacho, no va a hacer daño. Porque yo sé que yo voy ahí en toda mi condición y voy a ir a ganar. Contra Yori Boy Campa va en septiembre. Boy y Boy Campa en septiembre. ¿Qué te espera de esa pelea? Esa pelea va a ser una gran pelea. Boy y Boy Campa es un gran boxeador. Pero yo sé que yo siempre voy confiado que voy a ganar. Y así lo voy a hacer y se va a dedicar a nombre de Puerto Rico. ¿Nos puedes adelantar algo, Tito, acerca de la estrategia a base de lo que has visto ya previamente de Yori Boy Campa? Boy y Boy Campa es un boxeador fuerte. Boxeador que, como casi todos los mexicanos, van siempre hacia la ofensiva, la ofensiva, la ofensiva. Buscando, buscando a su rival. Pero yo tengo, estoy entrenándome para eso. Para que cuando él venga a atacarme, irme a los lados y colocar mi golpe. Y si tengo que pelear con él, voy a pelear con él porque tengo una condición. Y esa es mi pelea, siempre en el aficionado yo siempre de ser a mi pelea, pelear. Muchísimas gracias, Tito. Que tengas éxito en esa defensa de títulos el próximo mes de septiembre. Muchas gracias. Y bien, vamos. ...de caimito. Ahí está el Nene Sánchez. Bueno, Elwood, aquí hay una situación sumamente interesante. No hay lugar a dudas que aquí hay potencia en ambos peleadores. Yo creo que Alex el Nene Sánchez es un peleador que tiene que probar que además de pegada... ...yel Nene Sánchez es un peleador que tiene que haber pasado.